ahora sí gente bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña de spiderman 2 vamos a continuar dejamos el día de ayer donde no sé qué va a ser miles pero se supone que vamos a estamos cazando al ejército de jarra debo ir al astillero y empezar a grabar sonidos debo tomar unos sonidos para mezclar he llegado tengo que recrear el sonido de la campana de craven qué sonidos puedo usar por aquí una cámara con un tremendo eco podría servir perfecto la misma forma de la campana de craven aunque es el 10 por ciento del tamaño tal vez pueda manejar el bote hacia el hangar ese contenedor se ve bien si lo tiro tendré buena resonancia y cómo se supone que va a ser eso y aquí como rápida exactamente como aparecieron de la nada y aquí perdón por golpearte quédate ahí hasta que termine y tenía razón estas cosas son feroces tengo que acordarme de que hay gente aquí terminaré esta mezcla antes de que aparezcan más a sonar la campana y y y y y necesito algo de eco suficiente eco en el hangar ahí está el motor pero sin energía que gran reverberación como llevo la campana al hangar pensé que lo podía jalar pero no? ok, mi plan no funciona o sea, tenía la lógica para mí para ponerme enfrente del a la madre sí, super eco grabado ya casi solo necesito un refuerzo de baja frecuencia con un pulso algo como aspas de helicóptero debo subir ahí necesito llegar hasta el rotor eh, pues si me dejas moverme sí, listo oh no vienen más ¿de dónde salen? spider-man los simbiontes me siguieron a la ciudad necesito ayuda voy en camino ¿conseguiste los sonidos? sí solo debo averiguar cómo usarlos como arma tengo un plan para eso te veo pronto que es lo que pasa ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ve! Tu explosión conmocionante será mejor... Tu explosión conmocionante se mejoró a explosión sónica. Usa las velocidades... ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo, Mike! ¡Hora de salvar a esta gente! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Lo logramos! ¡Alertea a los paramédicos! ¡Se encargarán de esta gente! ¡Bien pensado! ¡Danky! ¡Danky! ¡Vamos para allá! ¡Genial! ¡Ven aquí, mi hijo! ¡Te quiero! ¡También te quiero! ¿Por qué Harry está creando todas estas cosas? ¡No creo que Harry sea quien las crea! ¡Al menos no el Harry que conozco! ¿Entonces quién? ¿El simbionte? ¡Sí! ¡No soy experto! ¡Pero parece que está tratando de hacerse un nuevo hogar! ¡Listo! ¡Ah, eso es su mamá y ganky! Harry se veía muy diferente a ti cuando usabas el traje Creo que al final me habría pasado a mí ¡Si tú no me hubieras salvado! Voy a contactar a mi mamá y a ganky ¡No me responden! ¡Debemos ir! ¡Lo haremos! ¡En cuanto despejemos el área! ¡Y si se convirtieron en esas cosas! ¡No pienses en eso! ¡Hay que luchar con estas cosas! ¡Funcionó! ¿Qué hago aquí? ¿Ah, me meto? ¡Spider-Man! ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Las puertas se atascaron! ¡Tenemos que mover estos tallos! ¡Debes darte prisa! Todos estos tallos están vivos Y conectados Debe haber un nervio central en algún lado ¡Bingo! Tocaremos un nervio ¡Retrocede! Pero no fue suficiente Todavía intentan meterse en los trenes Debe haber otro grupo de nervios por aquí ¿Solo estás? ¡Es muy grande para una sola explosión sónica! ¿Podríamos encadenar el sonido juntos? Sí, pero necesitarán tiempo para sincronizarse ¡Cuánto tiempo! ¡Viejo! ¿Escuchaste eso? ¡Cuánto tiempo! ¿Un minuto? Quizá un poco más Mantén alerta tu sentido arácnido Esto se pondrá intenso ¡Estas cosas no nos quieren aquí! ¡Buen trabajo! ¡Bit! ¡Están cerca del núcleo! ¡Bien hecho! ¡Van para acá! ¡Genial! ¡Sigue con ese ritmo! ¡Se están acercando a las armas! Ya está ¡Qué bien! ¡Nos disparan cosas! ¡Lo sé! ¡Sigan avanzando! ¡Releva! ¡Genial! ¡No mames! ¡Spider-Man! ¡No! ¿En qué momento me tumbaron tan rápido? ¡Estas cosas no nos quieren aquí! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Bit! ¡Están cerca del núcleo! ¡Genial! ¡Sigue con ese ritmo! ¡Están cerca del núcleo! ¡Están cerca del núcleo! ¡Bien hecho! ¡Genial! Es que ese ataque Que da pataditas Me encanta ese ataque Se están acercando a las armas Nos disparan cosas Lo sé, sigan avanzando Especial de dos héroes en camino Ya casi Solo falta uno para sincronizarlo Puedes oír Los espectáculos están entrando Tratan personas ¡Resistan! ¡Nos vemos! ¡Sígase! ¡Sólo un poco más! Eso fue genial ¡Sólo un par de segundos! Ya está Lo logramos Vayamos con tu mamá y Ganki Spider-Man ¿Estás bien? ¿Qué fue lo que pasó? Tome tu consejo Dejé ir algunas cosas Que no me hacían bien Rápido Bien, bien ¡Eso fue horrible! Creí que iba a morir Vi pasar mi vida En un segundo Estás bien, amigo Oye Esa vez que Fuimos al minigolf En mi cumpleaños E hice el hoyo en uno Para ganar Hice trampa Tomé la pelota Y la puse en el hoyo Cuando nadie veía Tenías ocho Y nunca me gustaron Los sándwiches Que me cambiabas En el almuerzo Pero No decía nada Porque sabía que amabas El banchan de mamá Por cierto Estoy saliendo con alguien Se llama Andy Y es increíble Y no me mates Pero se me ocurrió Una secuela para Speed No nagón Espera ¿Andy de química? Ella es genial Ah, yo pensé Que me iban a salir Con que era gay Lo siento He estado muy ocupado Me daré tiempo Para compartirlo Con ti Cuidado Gandhi Vamos al centro Te haré algo rico De cenar Siguiente paso Encontrar a Harry Me encargaré del sur Voy al norte Mientras busco a Harry Debería revisar Algunas otras cosas Ok Esto Ahora sí voy a hacer Esta misión Espero que Pidge y Giel Estén bien Ok, tengo dos puntos De habilidades Las necesarias Para acabar Este show Bueno Solo falta uno Para este Este ya no me preocupo Del traje No quiero tener nada O sea No, porque necesito Puntos de héroe Una vez fue el epicentro Del turismo De Nueva York Y ahora Es la escena De un baño De sangre Total A menos que hayan Estado viviendo Bajo una roca Seguro vieron Las fotos De Times Square Donde vimos Que Sergey Kravinov También conocido Como Kraven El líder De los cazadores Fue asesinado Brutalmente Por un monstruoso Agresor desconocido El dato más interesante Que surgió De esta catástrofe No mames El horrendo monstruo Culpable del homicidio Portaba el mismo Maldito logo de araña Que la desgracia De Nueva York Spider-Man El día que profeticé Y temí con justa razón Ha llegado Quizá Spider-Man Se transformó En una despiadada Criatura Que es capaz De infligir Niveles apocalípticos De destrucción Este es el resultado Del poder desenfrenado Y una voluntad No supervisada Estoy seguro De que si en verdad Es Spider-Man Lo más probable Es que haya preparado Una lista negra De aquellos que considera Que lo han tratado mal Estimados oyentes Debo suponer Que estoy en los primeros puestos De esa lista Si este animal Decide imponer Su venganza Contra mí Que mi historia Sirva de lección Para todos ustedes Para la tu vida No deje que mi vida Haya sido el vano Agrúpense Y juntos Podemos hacer frente A estos formidables poderes De una vez por todas Cálmate Bájale tu delirio Mesiático Curios Con ustedes Por el bien De nuestra gente Y el bien De esta nación No, no, no Seguí con eso ¿Ganky? ¿Cómo estás? Hola señor Parker Usted se enfrentó A esa gente De la secta del fuego ¿No? ¿Los seguidores De la flama? Si Veo reportes En las redes sociales Que dicen que vieron A algunos En un tejado de Brooklyn Te enviaré los detalles Iré a revisar Gracias A ver ¿Dónde? ¿Va a comenzar La hora carmesí? Este Es que Según yo Vi uno de los Estos De los robots Por aquí Pero Ya no me aparece Pues ya Ya lo encontraré En otro momento Porque No No sé ¿Dónde está? Digo Según yo Vi otro De los Estos Robó De las arañas Robot Pero pues no No me aparece Vámonos Y después Me 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 propondré Encontrarlas Hago esta misión Secundaria Y Y veo Si me voy A la misión Principal Spider-Man Hola Howard Hola Pichi ¿Cómo están? Oh Nos las arreglamos ¿Quieres acompañarnos? Claro ¿Qué necesitas? A veces Me siento aquí A No pensar Se acerca El ferry ¿Lo ves? Sí Pichi ¿Tú subirán a bordo? Creo que me saltaré este Esperaré al siguiente Solía amar el ferry Sentía como si Zarpara Hacia una gran aventura ¿Haward? ¿Ves ese yate amarillo? Con la carena negra No es mala forma De transportarse Es una belleza De nave Ojalá pudiera Pasear un poco En ese abejorro Oye Howard Cruzar todo el río En el Hasta esos tres pilares Una antigua ciudad Escondida entre las nubes ¿Ah? ¿Tres pilares? A la derecha Busca las luces rojas ¿Hablas de esas Tres chimeneas? ¿Por qué allí? Trabajé en una fábrica Por veinte años Me despidieron Perdí mi propósito Por un tiempo Y luego mi esposa murió También perdí mi corazón Pero mis aves Me enseñaron Cómo volar de nuevo Especialmente La pequeña Pichi Lo siento mucho Howard ¿Cómo puedo ayudar? Por último ¿Puedes ver La estatua de la libertad? Está demasiado A la izquierda Sí Allí está Observa ¿Qué estás? Oh vaya La bandada Necesito tu ayuda Spider-Man Finalmente partiré Hacia una aventura Pero Primero quiero ver A mis aves libres Que vean el mundo Más allá De esta ciudad Son palomas Podrías llevarlas Al norte por mí A algún lugar pacífico Oh No lo sé Howard Esta es tu familia Este es su momento Intenta silbarles Bueno Si está seguro ¡Vamos avesillas! Vámonos Seguiré la costa Un poco más Hasta que piense En un nuevo hogar Battery Park Hay lindos monumentos Y cosas que pueden ensuciar Aunque Howard Quería que ustedes Vieran el mundo Seguiremos buscando Ah Qué bonita misión Vayamos al puente De Brooklyn Tiene vistas increíbles Eso es lo malo Que tuvo este juego Tuvo muy pocas Misiones de este tipo Aún no está bien Una corriente de chorro Es hora de volar De verdad Oye Pichi Haz una rotación ¿Qué tal el área Boscosa por mi casa? Harry y yo Pasábamos el rato allí Cada día tras la escuela Es donde yo viviría Si fuera un ave Oh vaya Una regata Vayamos a verla No se preocupen Aves Ya casi llegamos La canción me gusta mucho Me hace sentirme Como en Guardians of the Galaxy Oh ¿Te gustan tus alas De telaraña? Significa mucho Viniendo de las palomas De Howard Voy a extrañar Perseguirlas Por la ciudad Hola ¿Encontraste un lugar Para que mis bebés Sean libres? Pensé en un lugar En Queens Es un sitio Al que solía ir Con un viejo amigo Hay muchísimo espacio Para Pichi y su pandilla Eso suena agradable Gracias No mucha gente Ha sido amable Conmigo en toda mi vida Cuando quieras Howard Y aún puedes visitarlas Solo toma el tren Debo dejar a estas aves Y vuelvo enseguida Se me hace que ya No va a haber Vuelta Algo me dice que ya Está enfermo Y prácticamente va a morir Oye, este es Su nuevo hogar Pichi Te quedarás a cargo Bien Estoy exhausto Tomaré el tren de regreso Debería ir a ver a Howard Debe extrañarlas muchísimo Oh no Sí, ya murió Ah, hola Spider-Man Lo lamento Era un amigo mío Tómate todo el tiempo Que necesites Si ayuda en algo Parece que se fue En paz Así es Al fin fue a esa aventura Con su esposa Sí, ya sabía No te preocupes Howard La bandada es libre Sí, ya suponía yo Que se iba a morir Señor Alford ¿Está bien? Me preocupa Harry Y no tengo a nadie más Con quien hablar de él Él No es el mismo decirte Y es mi culpa También es mi culpa Harry me contó Sobre su tratamiento Sabía que algo Andaba mal Pero Estaba feliz De que regresara Debí decírselo más Aún puede Le avisaré Si hice algo de él Señor Osborne Muy bueno Te lo agradezco Peter Vale Este Aprovechando Que ya tengo Las habilidades Vamos a comprar La última De aquí Y felicidades Miles Te has ganado El derecho A tener Tu propia habilidad Ahí está Como de que no Listo A ver ¿Cómo le cambio Cambio las técnicas? Aquí está A ver Ese de aquí Me gusta Ah pues son las cuatro ¿No? Sí Ya olvídalo Este A no ser que Le puedo cambiar No No lo puedo cambiar Entonces Ese se queda así Ya está Y ya no me ha alcanzado Ok De aquí No hay nuevo De aquí Está este Que la neta No me gusta Está muy Me ¿Cuánto tiempo Me queda? Me queda media hora No hay problema A ver Hagamos otra misión secundaria Es que esta No sé Si va a ser Larga O no Saben Este Vamos a Hacer Esta de acá abajo Esta Y Y Mañana Me echo Esta Vale Hago esta misión La termino Me voy a la misión principal Y este ¿Cómo se llama? Y Mañana hago Esa misión De Del fuego ¿Cómo se llama? ¿Abre esta? listo listo ¡Buenas tardes, Nueva York! ¡Les habla su... Spider-Man! Después de reunir suficientes datos, le pondremos fin a esta cacería. ¡No me importa cuán tiernos sean! ¡Se van! Ya reuní la mitad de los datos. ¡Mamá pájaro está a punto de enojarse mucho! Adiós. ¡Vámonos! ¡Será mejor que regrese a la estela y me ponga el día! Todavía la ciudad está batallando con los estragos de Sandman y ahora tiene que batallar con los estragos de Venom. ¡Casi tengo todo! ¡No puedo dejarlo ir! ¡La gente me necesita! ¡Este drone ya no tiene más datos! ¡No! ¡No puede ser! ¿Todos los objetivos tienen el mismo ADN? Todos son la misma persona. Pero, ¿cómo es posible? Bien. Oficialmente estoy asustado. Debo resolver esto. Un dron más será suficiente. Vale. Vean, ahí, ahí es. Ahí está. Aquí el pedo... Es como lo voy a hacer para llegar allá arriba Está muy alto Pues lo único que se me ocurre Buenas y malas noticias, amigos ¿Buenas noticias? El Spider-Man original parece por fin haber cobrado conciencia Y se liberó del traje negro Malas noticias Hay reportes de que lo que sea que haya sido ese traje negro Parece que ahora está esparciéndose por la ciudad ¿Los dos eventos están conectados? Quizás, pero no es momento de especular Es hora de actuar Recibimos reportes aleatorios de personas desaparecidas Nuestro trabajador del metro favorito, Dennis Está haciendo una lista de las personas desaparecidas Chequen la descripción para obtener más detalles Hagamos una colaboración ¡Hey! Acabo de recibir un mensaje de nuestro rastreador de bots misterioso ¿Qué dice? Aún no lo sé Está usando una sintaxis muy rara y hay huecos en el código Puedo descifrarlo Solo necesito otro café helado Y un muffin de mora azul En español Vale Pues dejaré esta Para iniciar el día de mañana Y ya me voy a ir a hacer una misión principal Esta me queda algo lejos Espera Espera No 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 casi llego si es que la alcance a ver de reojo ya casi llego a la madre no me había dado cuenta de esos tallos me recuerda a los pólipos déjenme quito no hay señales de Harry ¿qué es? feliz cumpleaños dicen que el tiempo cura todas las heridas pero es mentira cada día que paso sin ti es peor que el anterior si pierdo a Harry no sé lo que haré Norman está sufriendo mucho debo encontrar a Harry y salvarlo debería llamar a MJ y ponerla al día hay una sección con MJ neta ay odio esto esto me encanta ¿lo sabes? le diste el clavo por fin titulares todo el mundo habla del tema esto es material de editor ¿editor? felicidades tu primer encargo escribe más cosas jugosas para mañana por la mañana drama controversia justo como esto ¿como esto? a escribir MJ no me despidieron no me despidieron del bugle de hecho creo que me promovieron es lo que querías ¿no? sí pensé que eso quería entonces es genial oye escucha algo anda mal con Harry ¿qué pasó? pues espera alguien toca la puerta es difícil de explicar solo prométeme que te mantendrás lejos de él ¿sí? MJ mierda Harry ¿qué demonios? vamos MJ contesta hola habla MJ puedes dejarme un mensaje pero si es importante ya sabes envíame un mensaje ojalá estés bien se me hace Spider-Man ¿cómo te sientes? ansioso en pánico me refería a los síntomas físicos dolor fatiga sí espere ¿síntomas? he estado repasando años de informes de investigación el cimpión te canaliza a una conciencia colectiva esa mente de colmena en la que estaba estaba es optimista podría seguir dentro de ti ¿qué? no hay por qué entrar en pánico pero tal vez deberías ir al laboratorio para hacerte algunas pruebas no puedo hay problemas más grandes debo irme se acaban de llevar a MJ posiblemente seguimos conectados solamente con resiste MJ debí quedarme en casa MJ ¿dónde? Harry Pete te ves algo tenso ¿café? tenemos que hablar debes estar cansado de intentar mejorar el mundo todos los días pero puedo ayudar solo debes dejarme este no eres tú te equivocas este es el verdadero yo por fin tengo el poder de volver realidad nuestra visión ¿me estás perdiendo confianza? Harry debemos quitarte esta cosa no nos llames cosa Harry no somos Harry nosotros somos venos 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 no No, mami. ¡Suéltala! ¡MJ! ¡Suéltala! Enséñale lo que se pierde. ¡No te la puedes llevar! ¡Muy tarde! ¡MJ! Lo siento. ¡MJ! ¡Háblame! ¡Me cansé de hablar! ¡Me cansé de suplicar validación! ¡De ti! ¡De todo el mundo! ¿Validación? ¡Si es por su trabajo! ¡Eso se trata de mí! ¡De mí! ¡Ni de mi trabajo, ni de esta estúpida casa! ¡Y por primera vez! ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! ¡Ni de mi trabajo, ni de esta estúpida casa! ¡Y por primera vez! ¡No se trata de ti! ¡De mi trabajo, ni de esta estúpida casa! ¡De mi trabajo, ni de esta estúpida! ¡MJ! ¿A qué te refieres? ¡No te metas! ¡Al fin tengo el control! ¡No mames! ¡No quiero lastimarla! ¡Ve lo que estás haciendo! ¡Esto no es control! ¡Estoy en total control! ¡Pete! ¿Qué está pasándome? ¡Qué buen maravazo! ¡No escuches esas voces! ¡No dicen la verdad! ¡Yo también las escuché! ¡Sé lo que se siente! ¡Siempre se trata de ti! ¡Tú no puedes mantener un empleo! ¡Tú no puedes pagar la hipoteca! ¡Tengo un trabajo! ¡Con Harry! ¡Estaremos bien! ¡Y por cuánto tiempo! ¡Me mató! ¡Todavía crees que eres más fuerte, ¿no? ¡Soy en el empleo! ¡No escuches esas voces! ¡No dicen la verdad! ¡Yo también las escuché! ¡Sé lo que se siente! ¡Siempre se trata de ti! ¡Tú no puedes mantener un empleo! ¡Tú no puedes pagar la hipoteca! ¡Tengo un trabajo! ¡Con Harry! ¡Estaremos bien! ¡Y por cuánto tiempo! ¡Sólo hay un empleo que te importa! ¡Spider-Man! ¡Eso no es justo! ¡La gente me necesita! ¡Ya lo sabes! ¡Qué ría la ciudad sin Spider-Man! ¡Mira lo que hace contigo! ¡Aún puedo arreglarlo! ¡Siempre lo hago! ¡Siempre lo hacemos! ¡Siempre estoy en segundo lugar! ¡Vivo a tu sombra! ¡Donde mis sueños se desvanecen! ¡Esa es la verdad! ¿Qué quieres decir? ¡Tú haces la diferencia! ¡Lo que haces es importante! ¡Podemos combatirlo, MJ! ¡Ya tuvimos suficiente! ¡Siempre lo hacemos! ¡Zo que pare! ¡Donde mis sueños se desvanecó! ¡Ya tuvimos que ir! ¡Listo! ¡¿Recuerdas tu libro?! ¡Dijiste que querías ayudar a la gente! ¡No, no, no, no! ¡Yo! ¡No, no, Caleb! ¡No importa! ¡No es cierto! Aunque haya ayudado a una persona, valió la pena. ¡Lo leí! ¡Me ayudó! Lo único que hago es ayudarte. Te me pasas constantemente, interrumpiendo mi vida. Buscando respuestas, pistas. Porque perdiste un empleo, no puedes pagar una factura. Escribo palabras en las que no creo para un nombre arrogante. ¿El nombre arrogante? Ya me mató. ¡Lo leí! ¡Me ayudó! Lo único que hago es ayudarte. ¡M.J., yo! Te me pasas constantemente, interrumpiendo mi vida. Buscando respuestas, pistas. Porque perdiste un empleo, no puedes pagar una factura. Escribo palabras en las que no creo para un hombre arrogante. ¡Para que tú seas feliz! ¡No me había dado cuenta! ¡M.J., puedes renunciar! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡No puedo confiar en ti! ¡Sólo puedo confiar en nosotros! ¡No! ¡Lo siento, M.J., me equivoqué! ¡No tienes que confiar en mí! ¡Pero por favor, confía en ti misma! ¡Déjame hacer lo que tengo que hacer! ¡Tienes razón! ¡Fui egoísta! ¡Estaba tan metido en mi propia vida que nunca pensé en la tuya! ¡Pero vamos a manejarlo al modo M.J. ¡Déjame ayudarte a luchar contra esto! ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! Otra vez. ¡Sé que estás ahí dentro! ¡Listo! ¡No te necesitamos! ¡La ciudad te necesita! ¡Y yo a ti! ¡No me mientas! ¡Pit! ¡También te necesito! ¡No! ¡No te necesito! ¡Óltima barra de vida! ¡Tú no tienes que seguir siendo la mitad más fuerte! ¡¿Qué pasa? ¿Ya no te sientes especial? ¡¿Qué?! ¡No! ¡Eres más fuerte que yo en muchas cosas! ¡Mantuviste nuestras vidas a flote sin ayuda de nadie! ¡No siendo! ¡Chinga! Solo tienes que seguir siendo la mitad más fuerte ¿Qué pasa? Ya no te sientes especial ¿Qué? ¡No! ¡Eres más fuerte que yo en muchas cosas! ¡Mantuviste nuestras vidas a flote sin la ayuda de nadie! ¡Lo siento, MJ! ¡No te valoré! ¡MJ ya no existe! ¡No! ¡No es cierto! ¡No! ¡Lamento haberte causado tanto dolor! ¡La casa! ¡Mi trabajo! ¡Nuestra vida juntos! Te prometí que sería mejor, pero no lo fui Debería haberte escuchado ¡Debería haber estado presente! ¡Somos un equipo! ¡Tú y yo! ¡Tu vida no debería ser un sufrimiento para que la mía sea mejor! ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! ¡Tu vida no debería ser un sufrimiento para que la mía sea mejor! ¡Tus sueños son tan importantes como los míos! ¡Piensas! ¡Denés! ¡Que me cortas! ¡Soy yo! ¡Siempre nos tratas con condescendencia! M.J. no es lo que quieres ¿Cómo sabes que queremos? ¿Eres Mary Jane Watson? ¿Quieres la verdad? Sí, quiero la verdad ¡Pit! ¿Estás? Estoy, estoy bien, sí creo, que estoy bien Lo lograste Espera, aún no ¡Watson! ¡Y mis buñuelos de manzana! ¡Mis buñuelos de manzana! Sí Vete al diablo ¡Renuncio! ¡Watson! Eres genial Creí haberte perdido Creo que he estado perdida por un tiempo No solo por el simbionte Llevo meses Intentando ser algo que no soy Me alegra que volvieras Lo siento Pero No eras tú Y yo tampoco era yo ¡Pit! 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 Fue como tener una mente de colmena Yo te vi Y a Gary Él iba tras una Roca Miles está en el ayuntamiento Ve Te amo Y yo a ti Listo Oye ¿Recibiste mi mensaje? ¡El ayuntamiento! ¡Es un caos! ¡Voy para allá! Sí, lo siento Las cosas se... Complicaron Llegaré pronto Oye, ¿crees que sea Harry? Tiene que serlo Acabo de verlo en Queens Convirtió a MJ En uno de esos simbiontes Pero... ¡Peor! ¿Qué? Está bien Ya pudo escaparse Por suerte Más rápido que yo Connors cree que tuve puesto el traje demasiado tiempo Y ahora algo de él quedó atrapado en mí ¿Era cierto cuando dijiste que todo era complicado? Una cosa a la vez Nos vemos pronto, Miles Vale, gente Eso me recuerda Que debo llamar a alguien ¿Peter? Hola, señora Morales Eh... ¿Llegó a casa a salvo? Yo solo... Ya sabe Quería asegurarme Estamos bien, estamos bien Y Peter Nosotros también estamos bien Pero la próxima vez Responde a mis llamadas Confía en mí Me portaré bien Te conviene Ahora voy a ayudar a mi hijo Listo Vamos a dejarlo aquí el día de hoy, gente Sinceramente me gustó mucho esta parte de MJ Ok, la neta me gustó un buen Pero pues... A ver cuánto nos falta de esto Pues... Ya ahorita... Ya no voy a grabar otro capítulo, gente Al menos por el día de hoy Ya veré si el lunes O sea, de que lo voy a continuar el martes La voy a continuar Pero este... Eh... Ahorita ya ni lo uso Listo Vale, este... Como les comento Ya ahorita ya no voy a grabar Voy a intentar grabar mañana el lunes Y en dado caso de que no Pues ya los... Los estaré viendo yo hasta el martes Yo... O este capítulo Si no me equivoco Ustedes lo estarán viendo el... Jueves? Viernes? No estoy... La neta no estoy seguro Este... De que... De que capítulo... O sea, creo que el capítulo del día de hoy es el 21 Si no me equivoco Yo sé que estoy alargando de más la... La campaña Porque pues me estoy poniendo a hacer las misiones este... Secundarias Y normalmente pues así me la pasé la campaña, no? De... Si encontraba algo... Alguna misión secundaria Me encontraba con la foto Con esto Con aquello Me los ponía a hacer Y eso ha hecho que se alargue un poco más la campaña Pero pues espero que lo entiendan Y aparte yo creo que le agrega como que más a la campaña El estar haciendo cosas del juego Que irme full este... Misión principal Vale gente? Entonces les digo Lo dejamos aquí el día de hoy Ya mañana lo continuaremos Eh... Ok Ya me dieron el traje del simbionte Pero este como... Es el traje clásico negro Este no es el que se ve como chapopote Como el de Akarri Ah no? Ya me lo quitaron Ya no está No es como el otro que parecía chapopote Este si este... Si es el traje original el negro A ver Dejen ver si de Miles también me agregaron algo O no? Solo fue de Pit Así que pues bueno les digo La neta si me gustó bastante esta parte de... De MJ Por un momento llegué a pensar que la podía matar este... Harry Cuando la estaba capturando Más que nada cuando le... Cuando aventó el brazo Y esta MJ se puso enfrente dije Este güey hizo el... El brazo en forma de pico La atravesó y posiblemente ya la mató ahí Afortunadamente no Pero si me gustó mucho eso de que la... La acabara este... Como convirtiendo si le quieren decir así O asimilando Este... Con el simbionte Y tuviera que pelear con ella La neta si me gustó mucho esa parte Pero pues bueno gente Ya veremos que pasa el día de mañana Ya estamos en... De que ya estamos en las misiones finales Ya estamos en las misiones finales Voy 27 de 31 O sea ya básicamente ya es 4 misiones más Y estaríamos acabando el juego Supongo que esas 4 misiones más Lo voy a traducir en... En 4 capítulos más A lo mucho 5 Ya este... Extendiéndome demasiado Pero pues bueno Lo que me... Lo que me preocupa un poco del tema De la campaña Es que estoy viendo Bueno por tanto por tiktok No me he spoileado nada Pero este... Por tiktok Y por cosas de youtube Que el juego tiene como... No sé cuántas escenas finales Pero creo que para conseguirlas Tengo que acabar todas las misiones Este... Secundarias de este tipo Así que por ende gente Yo creo que una vez que terminemos La campaña principal Voy a seguirle dando un poquito Aquí en el canal A Spiderman Para conseguir esas escenas Y podamos ver Porque supongo que Esas escenas van a salir Después de que Termino de hacer todos los de Venom Este... Estas del escondite de la flota Terminar lo de las fotos Este creo Solo me faltaba Encontrar este Y ya terminaba esta misión Estoy a la espera De que Este amigo de Miles Me diga Lo de los estos robots Que... Según yo Coleccionables Ya tendría que tener Todos los... Los robots No... Todavía me faltan bastantes Pensé que ya los tenía todos Pero todavía me faltan Así que pues bueno De todas maneras Lo dejamos aquí el día de hoy Gente espero que os haya gustado El video del día de hoy Tanto como la neta A mi me gustó un buen Les digo esta parte De lo de MJ Y así Ahora si que Vemos en que va a terminar esto No... Yo decía al inicio Que posiblemente Harry Se iba a morir Ahorita si Sinceramente no No estoy seguro Pero... Pues bueno Ya veremos en que acaba el juego Vale gente Sin nada más por el momento Espero que os haya gustado El capítulo del día de hoy Ya saben que si les gustó Lleganme like Compartan mi video Y siguen en mis redes sociales Y yo los estaré viendo El día de mañana Con otro capítulo más De la campaña de Spider-Man 2 Así que bueno gente Nos vemos Si te gustó el video No te olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle A la campanita de notificaciones Para que te llegue una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo video